Hola gente, hoy seguimos analizando el octavo episodio de la serie Hunters. Si no vieron el anterior video, acá les dejo. El nombre del episodio es The Jewish Question. El capítulo retoma el caos que se generó a raíz de las explosiones del capítulo anterior, donde se puede ver que Jonah, desorientado y aturdido, veía el espíritu de Murray, Ruth y Woody, quienes lo acusaban de sus muertes. Es en ese momento de desesperación y culpa que se hace visible su trauma por los seres queridos que perdió, que tiene alucinaciones visuales. Al fin Millie cree en la palabra de Meyer y lo libera, y se reúnen todos en la casa de él cuando llega Jonah con la noticia de que Murray había muerto. Aunque Lonnie sobrevivió a la apuñalada que le dio Travis, quien cree que lo mató. Se celebra el funeral de Murray, momento que fue muy emotivo, pero que no aporta nada a la trama central. Esta situación hace que Jonah se culpe, y es allí cuando Meyer empieza a contarle una historia de lo que el lobo le hizo en el campo de concentración. A pesar del dolor de la pérdida de un miembro del equipo, y podrían también llamarse familia, siguen con todas sus fuerzas para evitar que otras personas terminen sufriendo lo que ellos sufrieron, y sus familias en el pasado. Aunque esa búsqueda de justicia indica un alto nivel de empatía de parte de ellos hacia los ciudadanos que no saben que están en peligro. Más tarde, mientras están todos en la casa de Meyer, Jonah llega a la conclusión de que las explosiones no fueron más que una distracción, y Millie investiga y descubre que una empresa que tiene conexiones con Biff Simpson fue la última en descargar en el puerto antes del apagón. Esta empresa también tenía conexiones con Wenger von Gaum, científico nazi repatriado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue encargado de llevar el primer cohete a la Luna. Aunque se presumía que él estaba muerto, lo encuentran con la ayuda de Simon Biesenthal, quien le recuerda a Meyer que aunque comparte su dolor, está en contra de los métodos que usa. Meyer, Jonah y Joe van a la casa de von Gaum y lo encuentran para interrogarlo, donde él cuenta cuáles son los planos del Cuarto Reich, que es distribuir un veneno que según la investigación de Harriet no muestra síntomas y luego de seis semanas la persona muere. Este veneno se va a distribuir como sustituto del azúcar y está destinado a los barrios pobres de Estados Unidos. Mediante esta confesión, Meyer se entera quién está detrás de todo esto, de Cornell y que es una mujer. Acá se puede ver a un Jonah completamente distinto, que ya no busca hacer lo correcto, sino solamente hacer justicia. Y en un momento ve la imagen de su safta a quien deja de dar importancia, y no le interesa la aprobación de su abuela desde sus pensamientos. Y se ve como sigue caminando, y la deja atrás mientras ella en su mente le pide que se detenga, dando a entender que se cansó de ser alguien incapaz de ser lo correcto y necesario para salvar vidas. Un dato importante es que Travis, que busca la constante aprobación del coronel, es humillado por no haber matado a los cazadores, pero luego toma venganza matando a su hijo. Acá podemos ver nuevamente cómo él se comporta, ya que no tiene límites establecidos sobre qué es y qué no es lo correcto. Ahora, hablemos un poco de historia. Podemos estar o no de acuerdo con los actos del régimen nazi, pero hay algo indudable. Ellos cambiaron la historia para siempre, no solo por lo que el nazismo representó, sino también por la capacidad de invención de los científicos de la época. Estos son cinco ejemplos. 1. Red Nacional de Autopistas, también conocida como Autobahn. Fue un sistema ideado para conectar toda Alemania y fue una forma de modernizar el país y dar trabajo a cientos de miles de trabajadores. Esto fue tomado como ejemplo por potencias como Reino Unido o Estados Unidos. 2. Desarrollo de sistemas de cohetes. Wendt von Braun fue uno de los científicos más brillantes del siglo XX, que colaboró tanto con alemanes como con estadounidenses al terminar la guerra para desarrollar el cohete a propulsión por combustible. Originalmente para el campo de batalla, pero se convirtió en la semilla que daría origen al programa espacial estadounidense. Su mayor contribución dentro de la NASA fue el desarrollo del Saturno V, que llevaría por fin al hombre a la luna en 1969. 3. Movimiento contra el tabaco. Aunque parece algo actual, fue algo que se tomó muy en serio en la Alemania nazi. Entre los años 30 y 40, se prohibió el humo en hospitales, restaurantes y transportes públicos y se restringió la publicidad. 4. Conservación animal. En esta área, los nazis fueron pioneros luego de conseguir el poder en 1933, introduciendo todas las legislaciones en una ley que se llamaba Ley Nacional de Casa. Y 5. Volkswagen significa literalmente el coche del pueblo. Todo inicia con la creación del escarabajo, en cuyo diseño se tomaron en cuenta los consejos del propio Hitler y fue todo un éxito en la Alemania de los años 30, por su diseño, costo y calidad. Su precio era similar al de una pequeña moto y lo hacía muy accesible para la gran mayoría de los alemanes. Siempre que hubo guerra, quedó una marca profunda que cambió la historia de la humanidad para siempre. La mayor marca que dejó en nuestras vidas es la Segunda Guerra Mundial, que impulsó a escala global, para bien y para mal, algunos avances increíbles por parte de las potencias involucradas en el conflicto. El régimen nazi fue responsable de incontables atrocidades y atentados contra los derechos humanos que quedarán para siempre marcados en la historia. Sin embargo, uno de los regímenes más terribles de la historia de la humanidad también fue capaz de impulsar logros e innovaciones para una mejora directa del bienestar. Esto no significa que sus actos hayan sido olvidados o perdonados, significa que como sociedad tenemos que aprender de nuestra historia para dejar de cometer las cosas malas que se hicieron y aprender de lo bueno, aunque haya sido poco. Es necesario por nuestra salud mental que busquemos y seamos capaces de ver la luz en medio de las tinieblas y poder rescatar lo positivo de todo esto. Espero que haya servido de reflexión este episodio. Si les gustó, suscríbanse y compartan.